Suena el tema ¡Ah! ¡Eso va! ¡El rey! ¡Baronido, padre! ¡Eso va! ¡Pres! ¡Oh, joder! De mi troma no se escapa De mi troma no se escapa Al ritmo de violencito Al ritmo de violencito De mi troma no se escapa Al ritmo de violencito Al ritmo de violencito De mi troma no se escapa De mi trampa que se plasma De mi trampa que se plasma De mi trampa que se siente grito Y que arriba se acompaña Venga un aplauso bonito ¡A los brazos! ¡Eso va! ¡Uy aroma! ¡Venga! ¡Risa! De la tierra de las flores De la tierra de las flores El vino a mi vencería, el vino a mi vencería y la tierra jugando las flores Haciendo versos mejores, lo digo con alegría, bailen, bailen, bailadores que muestran todos los días Haciendo versos mejores, lo digo con alegría, bailan, bailarían, bailarían El beso va a cantar, el beso va a cantar Ahorita que me hace fríjate, ahorita que me hace fríjate El beso va a cantar, el beso va a cantar Ahorita que me hace fríjate, ahorita que me hace fríjate Permíteme la saludar, mi trabajo se repite Con distrito federal, mi chichín, el de tu piel ¡Fuera! 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 ¡Eso! ¡Fuera! 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 Lo digo de esta manera, lo digo de esta manera, y en mi verso va mi abrazo, y en mi verso va mi abrazo. Y en mi verso va mi abrazo, lo digo de esta manera, lo digo de esta manera, y en mi verso va mi abrazo. Guajarana y Guapaquera, lo digo yo de este lado, para la reina y las princesas nos escuchan los aplausos. Guajarana y Guapaquera, lo digo de esta manera, y en mi verso va mi abrazo, y en mi verso va mi abrazo, y en mi verso va mi abrazo, y en mi verso va mi abrazo. Guajarana y Guapaquera, lo digo de esta manera, y en mi verso va mi abrazo, y en mi verso va mi abrazo. A decirnos yo no